Hola, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse antes de que se les olvide. Y pues, muchas gracias por su atención. Like al video y acuérdate. Hola, me vieron, córrele. Hola, feliz sábado. Apenas voy a empezar a grabar. Vamos a comer pizza. ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Póngase en cinturón! ¡Vamos! 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 ¿Y no te peinaste nada, pelona? ¡Vamos! 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 ¡Alex! ¡Vámonos! Agarran sus aguas. Agarran sus aguas. Y te traes una extra popote. Agarran sus aguas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí viene el ángel. ¡Ahorita viene el ángel! ¡Dale! ¡Mírate! ¡Mírate! Miraste cómo andas, Daisy! Espérate, espérate No, 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 no recruces Está grande la familia ¡Suscríbete al canal!